Son poco más de las 7 de la tarde y Dilia por fin está llegando a casa. Esta limpiadora de 62 años gana 3.000 bolívares al día, alrededor de un dólar. Nos invita a su casa situada en un barrio humilde de la capital de Venezuela, Caracas. Y está disgustada porque no puede ofrecernos algo bueno para comer. Antes había más cosas, pero ya hoy en día no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque todo está carísimo. Todo está caro y el sueldo no alcanza. La hambruna es casi universal en Venezuela. Dilia, sus hijos y sus nietos, igual que más de la mitad de la población de este país, han sufrido pérdida involuntaria de peso en los últimos años. En una vuelta rápida por el barrio, es evidente que la alimentación de las familias se ha convertido en un sufrimiento diario. Esta noche el gobierno ha enviado dos camiones cargados de paquetes que contienen alimentos subvencionados, que la gente de aquí se puede permitir. Pero Dilia y muchos otros residentes no podrán tocar nada. Todo el mundo está tenso. Por eso escondemos nuestra cámara. No podemos estar jugando con el hambre de los demás. Si eso lo mandaron para el pueblo, véndaselo al pueblo. No teniéndole de arriba para abajo, porque ¿qué la gente va a pensar? ¿Qué la gente va a pensar? Se descontento. Es un descontento. Y en un urbanismo no se puede hacer eso. En un urbanismo no se puede hacer eso. Porque si tú eres una persona razonable, tú no haces eso. Digo yo, ven en mí. Entonces, tú sabes que es alta de la noche, horas de la noche. Hay gente que está esperando para comer. Durante años, las generosas asignaciones gubernamentales de viviendas y alimentos subsidiados ayudaron a construir y a mantener el apoyo a Hugo Chávez y a su sucesor, Nicolás Maduro, en las zonas pobres. Pero una combinación de políticas económicas cuestionables y la caída de los precios del petróleo, la única fuente segura de ingresos en Venezuela, han empujado al país al abismo de la imperiflación. Ahora el apoyo al gobierno se está desvaneciendo, incluso en las zonas en las que el chavismo era más fuerte. Algunas personas del barrio recurren a fuerzas superiores en busca de esperanza. ...el gobierno de esta nación. Es una mentira, es una realidad. Este gobierno no lo gobierna un hombre, no. El gobierno no está gobernando el mismo Dios, lo que el Señor nos recuerda. Pero a partir de este año 2019, Dios empezará a gobernar nuestra nación. Yo amo al líder, porque la Biblia nos enseña a amar a nuestro prójimo, pero no comparto su idea, su liderazgo, porque es un liderazgo mezquino, un liderazgo totalmente errado. Y el liderazgo de Maduro nunca ha estado bajo tanta presión internacional. Pero los días se convierten en semanas y sigue sin quedar claro lo que traerá esa presión. De momento, algunas personas le siguen concediendo a Nicolás Maduro el beneficio de la duda. Quizá no son conscientes de lo mal que están las cosas. Una mentira que Dilia no se puede permitir ignorar. Se va a trabajar sin desayunar, saltándose una comida más. Otro recordatorio doloroso de lo difíciles que se han vuelto las cosas.